Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un vídeo del canal Homebrew. En este caso vamos a ir al modo ZX1. ZX1, la máquina FPGA maravillosa del equipo del ZX1 Team. Y hoy os voy a traer un juego que ya ha salido en el canal en su versión Spectrum, que es Mac The Magician de Radastam. Vamos a ir a cargar el juego con el respectivo . Vamos a darle al cassette, que está por aquí. Veréis un trocito del cassette y venga, va al play. Otras pequeñito y vamos para allá. Está cargando a la vieja escuela, pero vamos a hacer una carga rápida para acortar los tiempos. Os dejo un poquito que suene la melodía Música Celestial, como lo llamamos algunos, pero no lo es. Es amor a lo retro, porque Música Celestial no es. Vamos a Rápido. Y ahora lo veréis. Mac The Magician, ¿por qué lo vuelvo a traer al canal? Pues por una cosa bastante interesante y distinta. ¿Por qué? Porque esta es la versión hecha en modo radastaniano por el propio Radastan. Un juego que lleva en el Mac The Magician, que se trataba de pillar unas páginas, unas historias de hechizos, que ahora no voy a entrar en el guión, porque ya apareció en el canal. Pero la cosa es eso, que el Radastan lo ha traído al modo radastaniano. Radastan, 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 radastan. Por dios, la cosa es esa. Lo que hace diferente este vídeo es eso, que está en modo radastaniano. ¿Cuántos juegos han salido en modo radastaniano? Pues dos, tres, no muchos más. Creo que yo recuerde. Había alguno en proceso, que todavía creo que no salió. Luego está el Escape of Antony Tower, la segunda parte. La Gajun Boss Quest, creo que se llamaba. Que es de Harco, que lo hizo para Spectrum, con pantallas de Metsuki y unas historias basadas en el juego original de Hevilon. Y ahora pues Radastan se ha hecho lo que era de esperar, que hicieron un juego en su modo, porque resultaba curioso que no hubiera ningún juego de modo radastaniano hecho por Radastan. Era como un poco extraño ese tema. Y bueno, ya lo veis. Gráficamente, pues si ponéis la versión Spectrum, un poco nada tiene que ver. O sea, sí que es la base, es la versión Spectrum, sí, eso sí, no lo vamos a negar. Pero estos gráficos, a quien no esté habituado a este modo, al Radastaniano, pues no sé, os traerá más parecido a, yo que sé, a una especie de Pico 8 o cosa similar. No tanto al Spectrum, que, bueno, no tiene un parecido muy grande. Pero eso sí, la base del juego sí que es un juego de Spectrum. Y esto podríamos decir que, no sé si llamarlo exactamente Port, podríamos decir que es eso. Realmente, pues el modo radastaniano no deja de ser una curiosidad, una cosa que, bueno, los puristas no querrán ni ver ni en pintura. Pero bueno, yo creo que, como siempre, el autor hace lo que le transmita, le apetezca en ese instante. Y si Radastan le ha tenido a bien hacer esto, ¿por qué no? Eso sí, nos comenta de que, por falta de tiempo y todo eso, no le ha metido sonido ni música 128. Pues mira, sabemos que la escena es súper colaborativa en muchos casos. Yo no descartaría que alguien se anime y le pasen las músicas o lo que sea y tengamos una nueva versión de este juego para, con esas músicas extras, ¿no? Y se lo, estaría una cosa curiosa, ¿no? Utilizando las capacidades del ZX1. Porque obviamente, este juego, pues, necesitas un ZX1 o máquina compatible o similar, ¿no? O sea, un ZX1 del ZX Team o de las variantes que hay por ahí. O, por supuesto, emuladores, como, por ejemplo, este Retro Virtual Machine o esa preciosidad también que es el Cesarux, ¿no? Tenéis varias opciones a cual, pues, la que os vaya más cómodo, la que os atraiga más, ¿no? Y bueno, el juego ya lo veis, los que no lo conozcáis, pues, es un juego de estos, de enemigos o movimientos prefijados. Pues, muy old school, muy primera hornada, podríamos decir, ¿verdad? Muy de estos de, de, de ajustar el, el movimiento al último instante donde quieres que, porque lo sabes que los enemigos te van a pillar si vas a lo loco, ese tipo de cosas, ¿no? Muy, muy primera hornada del Spectrum, ¿vale? De, ah, me han matado. En todo caso, pues, yo creo que tenía que salir, no es Spectrum tal cual, pero es una máquina compatible como el ZX1, que, un excelente clone FPGA, y este juego es un modo, pues, sí, es diferente, no lo vas a poder poner en tu Spectrum 128, pero la posibilidad de emulación y la posibilidad de la máquina real, ZX1, o similar, pues, te permite, pues, darle ese tiento al juego. Y bueno, un juego que, a los jugadores, ya os digo, old school os puede gustar y transmitiros, pues, esto, ese buen feeling. Eso sí, los gráficos, pues, eso, un sabor, un sabor a pico, a pico 8, o algo similar, ¿no? ¿verdad? No tanto al Spectrum de toda la vida. Pues nada, si queréis saber más del juego, pues, tenéis el canal, los diferentes vídeos, Mac the Magician, y aquí tenéis, pues, un segundo título reseñado en este canal, con el modo radastariano. Bueno, en el cajetín tenéis el punto de descarga, y nada, espero os guste jugarlo, darle feedback al autor, y nada, esperemos que haya más títulos, sean de radastan, sean radastanianos o no. Venga, un fuerte abrazo, nos vemos pronto, un saludo, chao.